de la ciudad de Bicuña Maquena. Contarles también que hoy contamos con una nueva cantina que está allí al costado, hoy a beneficio del taller Protegido Esperanza. Así que están allí los chicos, como siempre, tradicional cantina de cada música, de cada ciclo de música en la plaza. Esta noche contaremos con la presencia del grupo ¿Qué te parece? Ritmo de Cuarteto. Emilio Batistón, Folclore. Grupo Huella Folclore. Y Debbie Aguilar, con ritmo de cumbias, tributo de Silda. Señoras y señores, entonces para dar comienzo a esta gran jornada, hacemos esta presentación. Es la primera vez que va a actuar en este ciclo. Ellos desean presentarse en esta plaza para mostrar el ritmo del cuarteto. Hermes Tentam, Miguel Ochoa, Antonio Torres, ellos son... ¿Qué te parece? Muy buena, amiga. Ella no dijo nada, 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 de nada. Se quedó como quedan dos cuerpos inertes, vacíos de alma. Con el sueño tan roto, con la cara tan blanca. Mientras la soledad le arrugaba el vestido trepando a su falda. Ella no dijo nada, ni una sola palabra. Aquella fría noche, mientras yo la dejaba. El espanto a sus ojos, le acueco la mirada. Y mezclando se enribe, las lágrimas negras tuvieron su cara. Juro que me dio miedo, verla si me asustaba. Y apuré la partida, y sin despedida, me fui de la casa. Pero al cruzar la puerta, me gritó con el alma. Me lanzó con dolor la peor maldición de su boca gitana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas tantas flores. Ojalá que la lluvia, cuando caiga, no te moje. Y que sientas bien lento, como el corazón se rompe. Ojalá te enamores, ojalá que le esperes. Una diez y cien mil noches. Y que cuando ella vuelva, no te animes al reproche. Aunque traiga consigo, el perfume de otros hombres. Ojalá te enamores, como nadie en la tierra. Ojalá te enamores de alguien que, jamás te quiera. En el desierto de Karakista. Justo en el centro del jardín de Alba. Sobre un oasis, sobre una mosqueta de arena. Cultivaba cada flor, como si fueran estrellas. Justo en el centro del jardín blanco. Una semilla que creció y creció. Y un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba. Y gritaba, Juan, Adán, Adán, Adán. Ja, 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 come de esa fruta. Ja, 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 come de esa fruta, Juan. Ja, 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 come que serás feliz. Come y serás mejor que Adán. Ven, anímate, es que me da miedo. Ven, anímate, es que no lo puedo hacer. Ven, anímate, come un poquito más. Come y serás mejor que Adán. En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana. Ropa y desorden y tú, perdón, vigilita. Dos desayunos, señor, habitación nueve once. No tenemos de cien a amar, solo el silencio responde. Y es que estamos amándonos y la piel sepultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus venas. Y como dice, tú me quemas cuando me rocen tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas y el agua de los mares calmarás tu vena. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena. Me vuelves loco y no coordino mis ideas. No sé lo que me vas, pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. No, 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 no. Soy un hijo de mi sangre, soy mi profilología. Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira. Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas. Soy el sicario que me perdonó la vida. Soy derecho, retorcido, mal amante, buen artista. Un compuesto inestable, descopuesto de poesías. Soy, soy lo que soy. Soy porque estoy en lo que soy. Soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo. Soy la más perfecta imperfección. Yo no tengo creador. Yo a cada rato me invento. Soy lo que ha quedado de mi voz. Por el asco de aguantar tanta procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy. Mi destino, mi amuleto. Soy así, y a donde voy. Soy lo que yo quiero. Soy lo que yo quiero. Soy lo que quiero. Ayúdame de ti. Te besarías, yo te veo parecer. Sufri un espejismo que te pone frente a mí. Obgadizca de mi vida. Sufri un espejismo que te pone frente a mí. Obgadizca de mi vida. ¡Wow! Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Sol y arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Sol y arena, seguro lo lograré ¡Saa! Queremos ver las primeras parejitas, chicas Vamos a ganar nosotros Bueno, la vamos al toque ¡Saa! ¡Op! ¡Op! Miren la de mí, le tocan ganar el movimiento delante ¡Sí! ¡Op! 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 ¡A la balanza! ¡Arriba los palmitos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muchísimas gracias, gente! ¡A la balanza! 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 Ven por si caes con un sangriero a tu lugar Tú estás conociendo tus hijos, pero yo me agarro a tu piel Voy preparando por tu chaqueta, a tu pecho desde tu cielo Airear, y son como el airear Pegado a ti, siguiéndote el andar Y dice, porque te juro que soy la idea Y soy como el aire Pegado a ti, no puedes escapar Y no te resistas nunca, amor ¡A la bailar! El sal a la calle se va hasta la esquina Alguien la viene a buscar Se va para el baile esta noche No le importa más De buscar a una chica, besarla Invitarla a bailar y dice ¿Por qué es? El hijo de sábado es El hijo de sábado es Que tiene alas en los pies Porque es El hijo de sábado es Un hijo de sábado es Y tiene alas en los pies ¡Viva! ¡No te vas a ver! Y después si no tienes las voces ¡En los pies de sábado es ¡En los pies de sábado es Y se muestra la semana Y en mi de semana Ya se dejaba ¡Viva! Y después si no tienes las voces Y si Dios puso la manzana fue para morir Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu botita Toda la noche, todito el día Vamos a bañar en la oricidita Que la marea está fijadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu botita Toda la noche, todito el día Vamos a bañar en la oricidita Que la marea está fijadita Llegó la fiesta pa' tu botita Llegó la fiesta pa' tu botita Bebe, esperpe, qué pepe Llegó la fiesta pa' tu botita El noro, la fiesta pa' tu botita Lo yo, mi loredita Los dientes, bocados, dientes, rico pastel Tequila, 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 tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito en línea Vamos a bañarte en la visita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Llegó la fiesta pa' tu botita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarte en la odisita Que la marea está picadita ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, muchísimas gracias, gente Gracias Si hacemos tiempita, las dos o dos y medio se agarramos Gracias, gente Muchísimas gracias Gracias, gente